Hola, bienvenidos al canal, vamos a seguir por donde lo dejamos en el día de ater, que tuvimos la mala fortuna de cometer una epic fail bastante gorda, porque pisé con el camión la cámara fotográfica, porque la tenía un tío, una de las mulas, y al final por traerme el camión al lado de esta taquilla, justo en la taquilla que estoy ahora mismo, pasé con el camión por aquí, esta vez el tío estaba por aquí, me lo he cargado y ahí está, ya he cogido la cámara fotográfica, la tengo subida en la espalda de hecho, y bueno voy a hacer que por aquí, no sé si ahora, como intenté hacer, como estoy intentando hacer las dos misiones a la vez, eso es, el gas venenoso que falta está aquí, me llevo también los metales, y nada más, así que ya con esto, se podría decir que ya estamos listos. Bueno, nada más, la cámara fotográfica, la voy a llevar en... ¿dónde la tengo? Ah, aquí está, la cámara fotográfica de la misión principal, aquí está, una cámara digital reflex de un único objetivo que perteneció al padre de la fotógrafa, según ella podría contener imágenes que ayuden a entender mejor el Death Stranding. Así que bueno, por lo menos, ya la tenemos, así que para ir más seguro, la meto en el camión, y ahora, antes de que esta gente se despierte, creo que lo mejor sería, pues básicamente, y bueno, pues nada, ya me voy de aquí, vuelvo al sitio de antes, activo la otra misión, la de rescatar al tío ese que está por ahí, y como está un poco en la misma dirección a la que vamos ahora, la fotógrafa, bueno, vamos directamente. Así que, vamos a regresar por aquí, por donde hemos venido, he hecho la misma operación más o menos que hicimos ayer, salvo lo de atropellar la cámara con el camión, claro. He metido ya toda la cerámica que había acumulado en una de estas asfaltadoras que hay de camino, en esa de ahí creo, de hecho ahora, bueno, no sé si es en esta o en esa, pero bueno, ya que estoy aquí, en esta no he metido nada, así que voy a meter en esta un poco de metales, bueno, metadlo lo que tenga, porque realmente no tengo tanto ahora mismo, sí, tengo todo esto, así que metamos todo esto, que algo es algo, para que se ponga contenta la asfaltadora, ahí está, pues nada, regresamos al centro de distribución de Mountain City y... y ahora, pues volveremos por aquí también ahora, para llevarle la cámara a la fotógrafa, aquí han instalado una catapulta, que yo todavía la verdad es que no la he usado, creo yo que es una catapulta, tiene doble pinta, voy a recoger también esos metales que he visto aquí, bueno, de hecho hay doble metal, este de doscientos, y este de cincuenta, la cámara a 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 Así que aquí Entregamos ¿Por qué no me dejan entregar la carga? Hay un montón de gas venenoso Está un poco lejos Me extraña eso a mí Pero bueno Kawasaki Z1 Que lo que digo yo es que ¿Por qué no me dejan...? ¿Qué me va a obligar? Espérate Voy a quitarme cosas de encima Y las llevo yo manualmente Porque es muy raro eso Este es el que vamos a activar ahora Que como está un poco de camino Sí, de hecho está casi a la misma altura Bueno, a la misma altura Voy a meterse por la montaña No entiendo por qué no me dejan soltar la entrega esa Esta resina la voy a coger Y la voy a entregar ahora A ver, también lo detesta ahora No sé qué coño está pasando ahí ahora Pero bueno Voy a... Voy a soltar cosas del camión y demás Voy a hacer adorno Arma de bola tampoco Esto lo voy a dejar por ahí Sí, a ver Lo que no quiero quedarme Lo voy a soltar a... A esto 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 Dos o tres de estos Porque son muchos Bolsa de sangre siempre está bien tenaz Esto de momento Luego, a ver Fusiles altos La verdad es que tantos No creo que me hagan falta Pero bueno Si voy a ir gastando los de nivel 1 Los pude ir gastando Voy a descargar para la entrega Está en la cámara Esto lo que va a ver en el oso Todo, todo Los veinte Veinte de veinte Ah, es que es mountain Ah, vale Es que hay mountain no city Yo pensaba que eran estas Te decía yo Mierda Bueno En cualquier caso Entonces vamos Entra la taquilla pública Y hacemos lo mismo con esto Cargador adicional Eso es para la taquilla Esto es para la taquilla Y bueno Ya está Y ya con esto Cojo ya lo que sea De esto Por ejemplo Estas dos Ah, no me dejas A la espalda no puedo ya más Bueno En la mano mismo Y también tengo que reciclar Una bolsa Una bolsa De sangre Reciclar La bolsa de sangre Y luego ya pues tengo que meterme En la taquilla privada Tengo más bolsa de sangre Creo que no No Lo tengo aquí en el En el camión Vale, esta me la pongo En la En la En la bolsa de útiles Y la bolsa de útiles Ya está A tope Bien Esta está un poco gastada Pero bueno Cada bolsa Trae 500 Mililitros Entiendo Esta va por la mitad Casi Un poquito más De la mitad Así que Bueno De todas formas Tengo que volver A A Mountain North City A llevar eso Me traspapela un poco Los planes Pero bueno Tampoco está muy lejos Así que Para Espérate Centro de distribución Sí, bueno Que Mountain North City A la de ahí Claro Vale Pues entonces Vete a volver Ahí Vale Pues esto Entonces Da algo De esta forma Primero voy a llevar La cámara fotográfica Para no tener Problemas Porque No me fío Esto al camión Entonces Nada Ya está Ya Lo que llevamos Aquí Es el Gamble en 8 De Mountain North City La cámara fotográfica Que ahora mismo No la veo Pero que tiene que estar ahí Está ahí La primera Vale Esto lo optimizo Vale Aquí tengo Estas resinas Que estas resinas Realmente No deberían Estar ahí Y bueno Y realmente Tampoco quiero llevar Tanta carga En la espalda Esto me lo tengo que instalar Por cierto Vale Que esta aquí Estaba escondido Ahí A ver Si me lo llevo Para echarlo Ahora En una En una Asfaltadora Y placas de armadura Pues la dejo En la taquilla Pivada Y la bomba aturdidora Pues también La dejo En la taquilla Y lo que yo digo Es que llevo Muchas cosas En verdad De tantas bombas Aturdidoras No creo que me hagan falta Aunque bueno Esta está a punto De Ya dejadme Esta ya La quito Para ir Un poco Más Descargado Esta arma De tal Pues si Deja Tornos De tal Debo Dos Entonces Voy a quitarme Estas dos Y ya Está Así Voy Gastando Desde nivel Uno Si me hiciera Falta Pues Tiro De eso Y bueno Y también Espérate Porque De De Claro De armas De V No tengo Nada Entonces Hay que por lo menos Llevarse algo Granada de aturdidora Tengo muchas Realmente Esta que está Nueva Me la quito Y a cambio Pues me llevo Me llevo De EV Y toda Antiev Voy a gastar Esta Y una Granada Emática Claro Que si no A ver si Ahora tenemos Problemas Con 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 Los EV Y la liamos Nada Aquí Ya De encargos Para San Ah Tengo Uno Ah Vale Si Este Vale Pues si Este Ya Lo Acepto Aquí Entiendo Que No Corre El Tiempo Escalera Quizás Tendría Que Llevarme Dado Porque A ver Si Luego Para Llegar A Zona Hay Que Llevarse Escalera Voy a fabricar Dos Por si Acaso Que No Me Fío Y Las Meto En El Camión Vale Pues De Momento Vamonos Para La Fotógrafa Y Después Deberíamos Llevar La Carga Esta A De Que Era Combustible O Algo De Eso Como Se Que Líquido No Me Acuerdo Lo Que Era El Otro En Cargo Que He 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 Si Para La Fotógrafa Por Cierto Debería De Cargar El Camión Que Aquí No veo Que Haya Muchos Para Cargar Ah Bueno Si Aquí Hay Uno B S Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No tengo nada. Creo que no. En el camión no hay nada de materiales. 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 Bien, pues ya tenemos cargado el camión. Vale, pues vamos a la fotógrafa, como hemos dicho antes, y ahora vamos para Montaigne, porque de todas formas lo vamos a hacer así, porque llevamos la carga encima, independientemente de lo que nos mande ahora la fotógrafa, porque como es parte de la misión principal, posiblemente no se nos abra algún nuevo encargo, no sé si en el mismo sitio o en otro sitio, algún encargo principal elegido. De hecho creo que es por aquí, ¿no? Bueno, bueno, bueno. Vale, espérate, la privada, ah, no, vale. Vale, pues la recuperación de la cámara, entregable. La entregamos, venga. Esa mira, a ver si te mola. Tiene el mismo aspecto de siempre, no sabes lo que significa para mí. Me da la clase a los mulas, porque la han cuidado ellos, en vez de que se nos hayan quedado a los eubes se le han quedado allá ahí sale el recorrido que he hecho antes para matar para recoger el otro encargo del gas venenoso ese vale, una canción nueva y llegamos a unas dos estrellitas casi tres estrellitas buenísima esa la cámara habría desaparecido y nuestro trabajo se habría perdido sin que nadie hubiera podido verlo no podemos permitirlo el mundo tiene que enterarse de esto habrá alguien que sepa lo que significa conéctanos queremos formar parte de la sucia buena esa alguien necesita una ducha alguien que se da más hambre no 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 nada no 我們 Ya, ya puedo fabricarla Pero he buscado una de las imágenes en la base de la sede central Según mis cálculos preliminares Y las pruebas fotográficas y documentales de nuestros archivos Estimo que las pinturas deben tener una antigüedad de unos 30.000 años O incluso más Debieron ser los neandertales u otros precursores Que migraron de una punta a otra del continente ¿Ves esa especie de refines? En esos tiempos, la cueva estaba aún más alejada de la costa de lo que está ahora ¿Cómo es posible que los artistas hubieran visto delfines? Respuesta Es imposible En mi opinión, no tuvieron encuentros con delfines Sino con entes válagos Y eso significa que Death Stranding no es el primer fenómeno de su clase Sino que ya ha ocurrido antes Desde el origen de nuestro planeta se han extinguido incontables especies Desde bacterias hasta dinosaurios Los científicos hablan de 5 extinciones masivas Las 5 grandes Pero se han producido muchos otros eventos de extinción Aunque a menor escala ¿Y si los artistas intentaban documentar uno de esos eventos? Su propia extinción Sería la primera crónica de un Death Stranding en la historia de la Tierra Y también daría credibilidad a mis teorías Cuanto antes vengas a conectarme a la red, antes lo sabremos Imagina los misterios que podré resolver Te espero Pero si este tío salía al principio, creo, ¿no? No sé dónde conectar Las constantes de BB-28 están dentro de los parámetros para operar Bien Confirme que el funcionamiento del BB es fiable Lo dejaré en tus manos Es el último paso Prometido Solo un lugar más Es lo único que necesitamos Suerte Reparto del montañero Vale, pues entonces hay que ir al montañero De hecho hay que llevarle esto también Vale, pues entonces vamos a parar por Mountain City Nos llevamos esto De cámara de montañero para reparadas Esto lo aceptamos Eso de momento no Esto tampoco, además es urgente Así que nada Y esto es para Mountain City Así que como vamos a ir para allá Nos aceptamos este también El competente disturbio, bueno, puede venir bien Pero ahora mismo la verdad es que no Tengo una Así que Esto todo en el camión O sea, resina a peso ligero Joder, de ligero ya tiene poco Eso lo dejamos ahí Y ya no podemos ir De aquí Sí A ver, yo no sé si subes por ahí A donde llega No sé, no me mola mucho eso Y aquí hay muchas marcas de entreparados Así que mejor es venir por donde hemos venido Y fuera No, no me voy a ir No, no me voy a ir 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 No me voy a cruzar por aquí Porque así además recargo un poco el camión La batería A ver, creo que tenía algo de De materiales, creo Metales o Metálicas puede ser Igual no Ah, sí, ve No, aunque sea poco Pero bueno Yo lo aporto No, por 50 metales Te dan 5 likes Parece que por cada 10 Te dan un like Por cada 10 De material que matan Por aquí, ¿no? Sí Ojo que por aquí Seguramente Haya eubes Sí, por aquí siempre hay eubes En esta zona siempre hay Mala esa Y luego desde aquí Pasea lo que sea Para el montañero O sea que ya luego Veremos a ver si En vez de lo que nos toque A los que nos vayan cargos Aparecen Seguramente el montañero Nos de una nueva zona Nos de un encargo Para llevarlo a una nueva zona Que no está conectada A la red kiral Y esa nueva zona Habrá que conectar La red kiral Y ya Cuando lo consigas Pues seguramente te A partir de un encargo A partir de aquí ya Empiezan los problemas A ver, no sé si Si vienes por aquí Podés acortar un poco el trozo Nada, pero igualmente Es zona de lluvia O sea que Nada No creo que merezca la pena La verdad Aunque bueno Aunque dicho eso La verdad es que No hay más penas marcas De De gentuza Estas Oe Oe Está Oe 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 O er Vale, pues le hemos llegado el jefe Vale, entregamos todo esto, es bastante Buena esa, buena esa Y torga Mira, ha aumentado la cantidad de boss que puede usar, a ver, 3, buena esa Y estabilizador de nivel 2 Gracias A ver, la bolsa de sangre sí que me la voy a llevar, lo demás lo voy a dejar aquí en el suelo Esto me lo llevo ya Y qué es lo que hay aquí Ah vale, esto es lo del montañero, sí ¿A dónde vamos a ir ahora? Bueno, espérate, el guanta de oro me lo voy a poner Y ahora aquí qué es lo que había Vamos a dejar la robótica Vale, bueno, pues de momento eso Y ahora a ver qué encargos tenemos por aquí Y fabricar equipos, vale, nada Vale, esto que lo haga, que esto está muy lejos, eh Para la Windows 7 A ver, esto es para robótica, para el montañero, que lo vamos a aceptar porque vamos para allá de camino Para fotógrafa, para doctor, director de cine, que está bastante lejos Y entrega frágil para el centro de distribución Nada, de momento vamos a llevar una más que esa carga y ya está Productos educativos 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 Para el doctor, si no me equivoco hay que tirar por aquí, o sea para el doctor, para el montañero, hay que volver por donde hemos vuelto y cruzar para allá, más a la esa, otra vez la zona de los EV. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vamos a entregarle esto. Gracias. 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 Encargo de estándar. Buscar una cosa en esa zona. Centro de distribución. A ver. ¿Ves? Para espiritistas. Eso está en una nueva zona. Entonces vamos a aceptar este. Solamente desde el momento. Ahí. Hostia. Eso está jodido de ir con el camión. ¿No? Bueno. A las malas tiro por el lado del norte. Para tener conexión viral. Pero... Uy. Además con lluvia. Me cago en la puta. Parece que el mejor sitio para ir. Es volviendo para abajo. Y subiendo por ese sendero. Que está justo ahí al sur. Vale. Pues entonces... Sí. Vamos a hacerlo así. Vale. Pues esto se queda todo en el camión. No. 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 Gracias. A ver, pero eso me cago en la puta. Ya me ha cagado y tengo pocas cosas de anti-EV, así que nada más como vamos a estar, por ejemplo, por lo menos este me lo llevo, ya no me fío. Y luego en el camión, si das a tono letal, pistol anti-EV, hemática personalizada, el costado 3, bolsas de sangre, a ver, yo creo que con eso voy a ir sobrado, pero aquí tengo otra pistola de UV, o sea que en principio no debería que, tengo dos más y otra granada hemática aquí, otra bolsa de granada hemática. De todas formas voy a guardar por si la liamos. A ver, por ahí va a ser complicado seguir, así que sí, lo mejor es bajar, volver por donde hemos dicho antes y subimos por aquí, bueno no, por aquí, por aquí parece mucho más sencillo. Eso sí, me voy a dar un minuto que voy a subir un momentillo al lavabo y regreso enseguida. Gracias. 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 ¿Sabías que esta montaña era una pirámide en la antigüedad? Oh, es cierto. No encontrarás un lugar que esté más cerca de la playa. Al manantial. Una fuente de poder fabuloso. ¿Cómo si no crees que funciona esa red kirá el tuya? Estoy divagando. Enséñame la blandilla. Gracias. Gracias. Su estado es excelente. Gracias. 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 No me fijo cuantas esteritos tenía, pero creo que dos y pico, ¿no? Parece que sí que estoy en un área amazing, pero le he renovado ahí. Oye. No, vale!! Vale, loving. bien bueno por lo menos no aquí al lado tenemos otra zona que está sin red y ahí habrá alguien más se supone tengo todo lo necesario para adaptar la plantilla cuando tenga los resultados los compartiré contigo y con tus colegas de britches has hecho algo bueno si encuentras algo más procura traérmelo directamente aquí te espero quédate con esto estoy segura de que te será útil en tus viajes al caer un colgantillo britches un lladero hace eso de mochila hasta la próxima amigo mío el estado de bb 28 es excelente tampoco muestra signos de vinculación excesiva o añoranza quizás sí que le hayan borrado la memoria solo falta que te lo enganches y salgas a probarlo esperaba devolvértelo lo antes posible pero no quiero a ver si quiero pero es un poco complicado tenemos un problema quizás se pasa algo de la enorme supercélula que va directa a mountain not city salí de las instalaciones para realizar más pruebas con los bebés sobre el terreno y ahora no puedo volver que suena la cabaña de la madera de la montaña al noreste de mountain not no me suena a mí eso de nada vale aquí es donde está marcado pues casi que podría volver por aquí un momento por aquí por aquí y ya llego aquí el camión está un poco en la mierda pero bueno esto sí para entregarla ahora esto me lo voy a ir llevando me lo voy a meter en la taquilla pública taquilla privada que diga y esto ya pues me lo quedo yo entrega para parada desde aquí no está muy lejos montañero para cosplayers está lejos centro de distribución y para mountain of city a ver pero el encargo principal que es para el centro de distribución aviso de fluvio hostia esto es complicado es completado o cancelar los encargos el de rescate vale ahora es que el de rescate me ha recordado eso que el de rescate está todavía que tienes que rescatarlo bueno así que nada este no lo voy a poder hacer de momento nada de momento no voy a hacer ninguno tendré que volver aquí a la espiritista mierda ya hay lluvia el camión está un poco en la mierda te lo digo aquí no hay ningún refugio cercano no pues mira creo que por aquí se puede subir bajas por aquí y ya te hagan mucho más rápido no sé si es por ahí o por ahí creo que es por esta parte de aquí ahí está el tornado ese malísima ese creo que voy a subir por aquí mejor creo que voy a subir por aquí mejor como está tornadando eso guay nada de vida vale nada de vida ¡Suscríbete al canal! Vale, por aquí no era justo donde yo decía, porque hubo venido para el lado, que no era, pero de todas formas por aquí creo que era muy complicado, así que tendrás que venirme por aquí, justo recto. Esto está más complicado de lo que yo pensaba. ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, creo que va a ser mejor que suba por aquí. Aunque tampoco estaría mal volver al refugio a circular el camión, porque puede que sea aquí ya el bus este, porque el huracán está justo aquí. Creo que está muy cerca. Se ve nada. Tiene toda la pinza No sé ahora por donde sigo Parece que ya estoy llegando Ahí está la cabaña Me ha dado más rodeos de lo que he pensado, pero al final he podido llegar No, maldísima esa Hostia, se lo han llevado Me han dado un logro, bebés, puente entre este mundo, completar el episodio 6 de Edna Esto lo pienso de que ahora ya entramos en otro capítulo de teletransportación de esta zona de guerra Ya está Ya está No, 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 no. No, no, no. Así que seguramente cuando termine esta cinemática pues lo dejemos por aquí y seguiremos en otro vídeo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 ¡Suscríbete al canal! Vale, ahí he visto que me ha salido un mensaje de que me han cancelado el encargo del portador que tenía que rescatarlo de las montañas. Así que bueno, ya lo haré en otro momento. Como decía antes, pues nada, lo vamos a dejar por aquí de momento y ya seguiremos la partida en un futuro vídeo. Un saludo, dale a like al vídeo, por cierto, suscríbete a mi canal de Youtube y sígueme en Twitch y en Tik Tok. Y nos vemos por aquí con más. Un saludo y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!